Emocionada y encantada de acompañarte. De verdad que estoy muy contenta, dije bueno, ¿quién mejor que Naci? Porque tú, igual que yo, tenemos un blog aquí en Honduras. Así es. Tú haces mucho de lo que hago, hablo del turismo de Honduras, la gastronomía y sobre todo lo que es la moda. Exacto. Y estuve leyendo varios de tus artículos y vi que tú hablas un poco sobre tallas, de cómo verse un poco más finita, con más curvitas. Así que me encantó que hayas venido y que estés con nosotros en la mañana del 5. Así que, ¿con qué querés comenzar el día de hoy? Bueno, primero, antes de enseñarles y darles los consejitos de la ropa, me gustaría decir que primero tenemos que saber identificar nuestro cuerpo. Tenemos que pararnos frente a un espejo, preferiblemente estando solas para sentirnos más cómodas y decir, bueno, yo tengo el cuerpo con esta forma. Ya habiendo identificado eso, ya podemos estar más seguras de lo que queremos resaltar o lo que queremos esconder. Que si queremos resaltar más cadera o queremos más bien esconderla. Exactamente. El busto, si queremos que se nos vea más o es que se ponga un poco más bajo, ¿verdad? Así es. Número dos es aceptarlo. Aceptar el cuerpo que tenemos, porque de nada nos sirve siempre estar pensando, es que tengo mucho de esto, tengo muy poquito de lo otro. No, tenemos que aceptar lo que tenemos. Aceptar quién somos y amarnos a uno mismo, ¿verdad? Así es. Y de ahí, entonces ya todo se va a ver mucho más lindo. Ay, claro. Bueno, creo que empecemos con los que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿con cuál quieres comenzar? Voy a comenzar con esta maxifalda. La maxifalda, ¿verdad? Que esto yo creo que es algo que cualquiera lo puede usar. Yo que soy extremadamente flaca, que yo más bien yo quiero engordar. Y otra persona, también yo tengo varias amigas que son un poquito más rellenitas que también la usan. Exacto. Que es exactamente a la casualidad que es lo que andas el día de hoy. Exactamente. Quise, lo hice a propósito porque hay muchas mujeres con talla grande de que les da miedo usar este tipo de falda o usar este tipo de rayado que es ancho. Entonces, es una regla de que las rayas verticales van a hacerte verte más ancha. Claro. Pero, la cosa de esto es saber acomodarte. Saber acomodar las prendas porque lo mismo que puede usar una persona delgada, lo puede usar una persona gordita. Entonces, solamente tenemos que saber cómo acomodar cada cosa. ¿Cómo usaríamos esto? Podemos usar una blusita que sea no súper pegada, pero que sea más pegadita. La ponemos por dentro. Ya que la falda es roja, ¿verdad? Entonces, arriba un poquito más ajustada. Y a esto, que es grueso, ya nos va a ayudar a acentuar la cintura, la parte más delgada de la cintura. Claro. Otra que hay bastante duda es con los suetercitos, que al menos en Tegucigalpa nos sirven demasiado porque tenemos un clima tan cambiante. Sí, que de la mañana está haciendo un calor, ya luego en la tarde, como a las 5, está haciendo un frío. Exacto. Entonces, siempre es bueno como andar alguna cosita que nos sirva para cubrirnos y que no sea tan caliente. Esta fue una de las preguntas que nos hicieron a nuestra página de Facebook, las mañanas del 5, era que si las mujeres con más curvas deberían de usar suetercitos más largos o suetercitos más cortos. Los podemos usar los dos. La única es de que yo recomiendo de que los suetercitos largos sean como más sport para cositas más con camiseta, jeans, ya cositas más relajadas y los cortos ya sean para vestidos ya como de noche. De cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí, se puede usar los dos. Otra cosa que quiero recalcar es que no necesariamente necesitamos ropa oscura. Eso es cierto, que uno dice, yo azul uso negro porque a mí eso es lo único que me hace flaca, ¿verdad que está mal? No, es totalmente equivocado, se puede usar todos los estampados, se pueden usar todos los colores. Todo se trata de cómo utilizar tu ropa. Exactamente, y de tener un poquito de creatividad y dar una investigadita. Ya estamos varios bloggers en el país que podemos ayudarle, entonces sí se puede usar todos los colores. Aquí tengo esta blusa que como ejemplo de a una mujer con mucho busto no se la recomiendo. Claro. Obviamente ya tenemos el cuello que está ya matido. Ya, entonces ya con algo, con una mujer con mucho busto ya no se lo recomiendo porque ya está muy tapada. Se va a ver más ancha, ¿verdad? También que la camisa es demasiado floja. Se va a ver ya muy ancha de arriba y no le va a favorecer mucho, entonces esa no. Perfecto. En cuanto a sacos. Es, bueno, yo creo que esto, no hay a una persona en el mundo que no le sirva, que no le funciona. Usar un saco. Usar un saco te ayuda con todo, ya sea de que quieres hacer un outfit más elegante, más serio, eso te ayuda con todo. Y esta parte de aquí obviamente siempre va a acentuar la figura, así que sí, estos son un sí rotundo para todas las tallas. Para todo tipo de tallas, ¿verdad? Perfecto. En cuanto a los vestiditos que son flojos, este es un vestidito creo que es bien especial porque creo que a la flaca le hace verse un poquito más flaca y a la gordita le hace verse más gordita. Exacto, entonces hay que tener, hay que tener como poder jugar. Yo un vestido así para una persona muy anchita no se lo recomiendo porque va a ser esto exactamente. Te va a hacer cuadrada. Exacto, va a hacerte ancha. Entonces, pero podemos agregarle otra cosa, por ejemplo, puede ser este fajón que es grueso y le va a ayudar perfecto. Claro, porque ya le da un poco de cintura, ¿verdad? Entonces ya va, exacto, ya va a ayudar perfecto con la cintura, así es. Entonces este sí se puede usar solamente. Tiempo igual que le pongamos algo, o un saco que también te hace que se te pegue un poquito más. Exacto, y lo podemos abrochar para también hacer más cinturita. A ver. Esta blusita la tengo como un no. Un no. ¿Por qué? Por este corte de aquí arriba. Estas rayas, estos plieguecitos nos van a ver esto que sea más ancho, que sea más abultado. Entonces, creo que no hay una mujer en el mundo que no esté embarazada y se quiera ver cómo es que esté embarazada. Cierto, entonces claro, porque la parte de arriba hace que eso te haga más ancho. Exactamente. Entonces, no, para las que tenemos unas tallitas más grandes, nunca con cortes debajo del busto. Ok. Ni nada, ni elástico, ni nada de eso, porque siempre no va a ser que sea más ancho. Algo bien importante que también que nos estaban escribiendo aquí en nuestra página era los leggings. ¿Pueden toda mujer con cualquier tipo de talla usar leggings? ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú? Yo opino lo mismo. Lo único es que sean gruesos. Es la única cosa que tenemos que hacer. Que tiene que ser un legging grueso, que no sea nada finito, ni transparente, ¿verdad? Es transparente, eso se ve horrible, ya sea una persona delgada, una persona con más talla, de todo. Con tal sea grueso, se puede utilizar. Y es más, me atrevería a decir de que se puede usar hasta con blusas un poco más cortas, obviamente no un crop top, pero sí se pueden usar con una blusa un poquito más corta, solamente hay que saberle cómo hallar el acomodo. Hay de esas blusitas que ahora son más largas de un lado o más cortas de otro. Ah, exacto. Entonces con esas se ven preciosos. Perfecto. En cuanto a los pantalones flojos, que son tipo el que ya ando yo el día de hoy, ¿recomendado para cualquier tipo de talla? Por supuesto. Ya escucharon. Todo, siempre se puede usar. Lo único que tenemos que saber es saber cómo adaptarlo. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Este se puede usar con una blusita escotada y se le puede poner también un saco. Y ya te... Es más, con este queda perfecto. Para acentuar un poco también ya para acentuar la cintura. Y no hay ningún problema. No porque andemos una pieza floja, vamos a... significa de que somos más gordas. Claro. Entonces sí se puede. El último tema, porque ya hablamos de las rayas, son las camisas flojas. Que estas son muchas camisas que estamos viendo bastante en las tiendas ahorita de moda, que se pueden usar así hasta de vestidito. Bueno, yo pudiera usar esto de vestidito, ¿verdad? Exacto. Pero son las camisas flojas, ¿tú las recomiendas o no? Sí, sí las recomiendo. Lo único es los accesorios, no nos vamos a sobrecargar por este chonguito. Ok. Ya esto ya nos va a hacer perder un poco de cuello. Entonces, vamos a dejarlo un poquito más flojo, que caiga más, y el pelo recogidito, unos accesorios no tan escandalosos, y sí se puede usar perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, Nancy, sí nos encantaría, creo que tu página de Facebook es... Es Love Vintage HN. Love Vintage HN, y ustedes igual ya vieron en la página de abajo su email, su blog, si lo puedes repetir una vez más. Sí, es LoveVintageHN.blogspot.com, ya con muchas sorpresas vienen más adelante en el blog. Perfecto, ya ven, las bloggers hondureñas vamos creciendo, así que tienen para qué escoger un poquito de todo, ¿verdad? De todo. Igual, si tienen más preguntas, sugerencias, por favor escríbanos a nuestra página de Facebook, Las Mañanas del Cinco, a nuestro Twitter, Las Mananas del Cinco, o pueden ingresar a mi página de internet, www.atenashernandez.com.